Música 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 ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Yeah! ¡Ay, no más! ¡Ao, po, po! ¡El carbonero! ¡Ay, el carbón, po, po! ¡Qué desespero! ¡Ha crecido el saco! ¡Lo vendo barato! ¡A la plancha dorada! ¡Yo traigo mejor! ¡Ay, mi ganga ya va! ¡Que no suena ya! ¡Ea, po, 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 po! ¡El carbonero! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Qué desespero! ¡Dame acá mi saco! ¡Cuéntame el mandado! ¡Que este carbonero! ¡Me tiene ya cansado! ¡Oh, po, carbonero! ¡No soy solero! ¡Oh, po, no! ¡No es más de aquello! ¡No es más de aquello! ¡Ah, po, 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 po! ¡El carbonero! ¡inku sin la magically! ¡Ay, mi barrio obrero! ¡Ay, mi prendería! Fuerte ese aplauso